Como todos los sectores productivos del país, el sector de aseguradoras ha sido afectado por la pandemia COVID-19. No obstante, en este momento sí hay interés por adquirir un seguro de gastos médicos mayores que consideran productos para quienes adquieren la enfermedad y requieren de hospitalización y tratamiento. Alejandro Sobera Biotegui, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, estuvo en Puerto Vallarta para dar a conocer que se constituye el capítulo en esta ciudad y compartió que las aseguradoras no tenían contempladas las pandemias antes del 2020. Las aseguradoras no tenían la obligación de responder ante una pandemia y pudieron haberse quitado todo ese gasto de manera legal porque así estaba su contrato y sin embargo lo que hicieron fue conseguir la autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para modificar su texto de manera exprés y poder cubrir las pandemias y darle frente a todos estos gastos de las personas que tenían póliza de gastos médicos, que se vieron afectados por COVID, que han estado pagando en promedio 400 o 450 mil pesos por cuenta. Sin embargo, la pandemia va aunada con la política del gobierno federal que al desaparecer el seguro popular, muchas familias quedaron desamparadas en la atención médica de diversas enfermedades crónico-degenerativas. Sin embargo, la pandemia está por convertirse en México como el siniestro más caro de la historia. Escuchemos a Alejandro Sobera. Y eso implicó, hasta la fecha, que el siniestro de COVID para las aseguradoras esté representando un gasto de más de 2.100 millones de dólares. Y es muy probable que en uno o dos meses el evento de COVID se vuelva el evento más costoso para las aseguradoras en México. Ahora, el evento más costoso que se ha presentado es el huracán Vilma, que llegó a costar 2.300 millones de dólares. Cabe mencionar que la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas se dedica a capacitar agentes de seguros y fianzas afiliados a ella, manteniéndolos al día en lo relacionado con el mundo de los seguros a nivel mundial. Y recientemente hicieron una aportación a las familias de las víctimas mortales de COVID que trabajaban en el sector público médico, con un apoyo de 50 mil pesos. Para Señala Informativa, desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.